Saludos, mi nombre es Víctor Rey, soy estudiante de la Universidad Carlos Arviso en Puerto Rico y hoy le voy a estar mostrando uno de los muchos servicios que HEDS ofrece gratuitamente en línea. Para poder accesar estos servicios tienen que entrar a la página de HEDS que es HEDS.org y entrar a la plaza virtual. En la plaza virtual van a buscar donde dice plaza de estudiantes o plazita o estuve en plazita. Allí van a buscar donde dice Career Transitions es el número 3 en la lista de servicio. Aquí salen unos vídeos. Estos vídeos son para ayudarte a navegar por la página en línea. Están en inglés y están en español. Cualquier duda, son buenos para resolver algún problema, son buenos para resolver alguna duda. Aquí está la lista de las universidades que son miembros de HEDS. Y aquí como estudiante de la Universidad Carlos Arviso es mi universidad, usted busca la suya. Y aquí, ya como yo he entrado varias veces a utilizar los servicios de HEDS como estudiante, ya yo no tengo que poner el código porque eso se guarda automáticamente, pero usted si es primera vez, si es primerizo, usted tiene que poner el código de su institución. Si no tiene ese código, puede comunicarse al personal de HEDS en info.heds.org. O al número de teléfono, 787-616-3201. Ya después de que ponga el código, o ya sepa cuál es su código al comunicarse al personal de HEDS, usted entra aquí donde dice Career Transitions. Y aquí dice Escribir Resumen. En Escribir Resumen, aquí hay unos templates que usted presiona ahí y usted llena toda la información que usted cualifica, desde su información de contacto, información personal, hasta un resumen para su resumen. Y después de que usted llene todo esto, usted le puede hundir Preview and Download para que esa información se guarde y se guarde en su equipo electrónico. Entonces, también aquí están los ejemplos de los resumen. Los ejemplos de los resumen se dividen por académica y por nivel de experiencia. Si usted tiene un poco de experiencia, si tiene algo de experiencia o si tiene mucha experiencia, déle un de basado en lo que usted sepa de su área de concentración académica. Y aquí también está para lo de las cartas de presentación. Tiene el mismo sistema. Usted llena la información que usted cualifique y le hunde Preview and Download para guardar esa información a su computadora que se guarde por completo. Y aquí también están los ejemplos de las cartas de presentación. Y está dividido por el mismo sistema. Se divide por área académica y por nivel de experiencia. Bueno, espero que estos servicios le hayan ayudado. Espero que haya sido de mucha ayuda. Y les doy gracias por su atención. Y mi nombre es Víctor Rey. Si necesita alguna ayuda o tiene algún problema o necesita el código de esa institución, usted puede comunicarse personal de HETS a inforobahets.org o al 787-616-3201. Muchas gracias.